Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. Esta joven mujer que observamos en pantalla, de acuerdo a la policía, es acusada de haberle cortado el pene, pedía a su novio o a su compañero de hogar. Tengo aquí el informe oficial de la policía. Dice Dirección General de la Policía Nacional, Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, UDET número 18, Lloro, Jefatura Municipal Morazán Lloro. Fecha, la fecha de hoy. Dice lo siguiente, este informe oficial de la policía. En el marco de la operación Candado, persona detenida y remitida a la DPI por actos constitutivos del delito de lesiones. Dice, muy buena señora, respetuosamente le reporto que a las 10.30 horas, mediante denuncia al número fijo de esta estación municipal de Morazán Lloro, se le dio detención a la ciudadana de generales siguientes. Y dan el nombre de esta joven, que tendrá ella que confirmar si fue o no fue ella. Y talina Cedillo Ramos, de 31 años de edad, enfermera, originaria de la Esperanza Intibucán, residente en Barrio Escolar Morazán Lloro, ofendido a el nombre de aquella persona ofendida. Este es un informe especial. Joaquín Alvarado Torres, lugar del hecho, Barrio Escolar Morazán Lloro. Hora del hecho, a las 9 de la noche con 45 minutos. Fecha del hecho, el día de ayer sábado. Narración de los hechos, tiene el informe policial. Según manifiesta la víctima, la presunta implicada lo citó en un lugar oscuro y solitario, para tener relaciones sexuales. Al momento de practicar el acto sexual, el ofendido sacó su parte íntima y la fémina sacó de bolsa del pantalón un arma blanca tipo cuchillo y acto seguido procedió a cortarle el miembro varonil a la persona ante mención. Por lo cual, dicho ciudadano, se le brindaron los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado en una ambulancia al hospital Mario Catarino Rivas, a la ciudad de San Pedro Sula, para ser intervenido quirúrgicamente por el delicado estado de salud del mismo. Recurso humano de los que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 miembros de la policía quien recibió el caso, dan el nombre de la persona que recibió el caso. Bueno, y esta es la joven, no dice el motivo por el cual hizo esta situación, pero creemos que una vez que pase hoy domingo, pues se darán más detalles de lo que ha pasado. Pero seguimos con un resumen de noticias policiales de lo que ha pasado a nivel nacional a excepción de Teucigal.